¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola María, esta es Renata, es con mucho cariño de parte de tus hermanas y de tu cuñada. Hoy, 30 de noviembre, versión de Marachijo en el Primera Clase. Hoy viene el Gabilán, por ahí viene ella volando, no se lo deje de bajar, pollita santa buscando. Por ahí viene el Gabilán, por ahí viene el Gabilán, por ahí viene ella volando, no se lo deje de bajar, pollita santa buscando. Ay, 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 chinita, qué bonito va a bailar, ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar. Ay, 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 ay Buenas noches para todos Estamos muy contentos de estar acompañando A María en esta noche tan especial Esta serenata bien bonita De parte de sus hermanos Y de su cuñado con mucho cariño Vamos con esto hoy en especial para ti de cumpleaños Esto que dice Buenas noches Buenas noches Y que me acompañe con esas palmitas que se escuchen Che, 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 che Y que los cumpla feliz Y que les vuelva a cumplir Y que les siga cumpliendo Hasta el año 10 Que Dios se bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regale vida Que Dios se bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regale Que vos sos una familia Pa, 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 esa Vamos a tener una canción que le creemos Vamos a vivir con emoción su cumpleaños Vamos a hacer con amor Que la felicitamos Que la vivienda tiene que cuidar Pero a mi parte nada en la vida le faltará Y esa fue mi vida Y que nos cumpla feliz muy feliz Estamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz Estamos todos en esta reunión Sus amistad ya llegamos aquí Y que permita esta gran conclusión Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mis felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te pide bastante Por lo que yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que cumpla muchos más Un aplauso bien bonito familia Que se escuche claro que sí Con la sí Bueno continuamos Que las llenas bonitas Para ti María En esta noche tan especial Esto que dice Amigo Tú eres mi hermana del alma Realmente una amiga Que en todo camino Hay jornada de estar siempre conmigo Aunque eres una mujer Aún tienes alma de vida Tienes que me da su amistad Tienes que me da su amistad Y respeto y cariño Recuerden que juntos pasamos Por unos días Y tú nunca me haces por suerte Y tú eres mi amor Y eres mi amor Y eres un corazón Una casa de puertas abiertas Y tú eres mi hermana 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 Música Y eso es un memorito para ella, claro que sí. Pero llega un momento en las palabritas que tienes para decir por ese hermoso detalle de parte de tus hermanos y tu cuñado. Y tus hijos. Y tus hijos. Y los hijos. Y los hijos son los primeros. Y tus hijos. Pues a todos, ante todo, mil gracias. Estos son los primeros. Unas palabritas de los hijos. ¿Qué tienes para decir? No, pero sin el micrófono. Para que se quede acá en el día. Ay, qué pena. Gracias. Pues, Ma, feliz cumpleaños. Gracias por ser esa madre tan excepcional, tan maravillosa, tan única, que nos ha sacado adelante con la ayuda de mis tíos, por siempre estar ahí, pues, para nosotros. Y, Ma, no tengo palabras para expresar lo mucho que te amo. Y tú sabes que, pues, estamos para ti. Y que cumplas muchísimos años, Ma. Bueno, ¿alguno de los hermanos? Bueno, mamita, espero que la pases muy bien hoy. Esto es con mucho amor. Parte de aquí de todos. Sabemos que eres una parte fundamental de la familia. Y, pues, queremos de alguna manera, pues, aportarte con estos pequeños detalles. Te mereces muchísimas cosas. Espero que de aquí en adelante, pues, sea mucho más. Ya que empecemos ya a laborar ya como es. Y, pues, la verdad, solo tengo palabras de agradecimiento porque eres una gran madre que nos ha sacado adelante a mí y a mi hermana. Has hecho de padre y madre y eres admirable. De verdad, no hay palabras para decir. La persona tan grande que eres para nosotros. Y espero que disfrutes de esto, mami. Con mucho amor y con mucho cariño. Te amo. ¡Bravo! ¡Bravo! Continuamos las canciones bonitas para ti. Esto es parte de tus hijos, ¿qué es? Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro. Ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege y es mi escuro. Y si me equivoco, ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna y mi vida ilumina. Solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Agradecerle no me alcanzará la vida. Ella es la reina dueña de mis ilusiones. Ese aplauso bien bonito para que se se vea. Yo le canto a la mujer Yo le canto a la mujer que me da su amor sin condición. Yo le canto a la mujer que me da su amor sin condición. Yo le canto a la mujer que me da su amor sin condición. Yo le canto a la mujer que me da su amor. Yo le canto a la mujer que me da su amor. Yo le canto a la mujer que me da su amor. Eres tan grande como el amor de Dios. Y el aplauso de un morillo para ella, claro que sí. Bueno y seguimos las canciones, claro que sí. Para que me las saquen a bailar, por favor, elijo. ¿Qué nos gustan los caballeros, los caballeros que nos han necesitado bailar? ¡Sí, señor! ¡Y las demás con las palmitas, las palmitas! Y suérenle duro, muchachos, pónganle larvas de gallo. Para cantarle a mi madre, no necesita que se hable este gallo. Desde el madre que le han traído ser gata, no hay buen sentido de emoción en su corazón. Mamita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Dejo a decirle que su herida concepida, que su cariño me alimenta y me da fe. Que su consejo me tesoro en esta vida, padrecita querida. Despiértese y las palmitas, cha, cha. Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores, amor de mis amores y de mis alegrías. Con necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Gustavo, yo quieroCamera y este gallo a decirle que se hable este gallo. Por eso como el diseño de Dios, oh madre mía ¿Y cómo lo dice? Maríbalos con cariño En tu medio madrecita linda Te los brindo con amor en ese grandioso día Maríbalos con cariño En tu medio madrecita linda Te los brindo con amor en ese grandioso día Maríbalos con cariño Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tome Y la vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos guerreres Si me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este punto? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es incontente porque ya la lloro tarde Y el aplauso bien bonito es para ustedes familia Bueno, ¿quién fue el que faltó por las palabritas por este ladito? Por acá, por acá Bueno yo Entonces para desearle un feliz cumpleaños Que Dios le conceda muchos años más de vida y de salud Que cumpla muchos En compañía de todos los seres queridos De todas las personas que la rodeamos Y pedirle a Dios que a todos nos dé salud ¿De acuerdo? Sí Vale, gaviota traidora ¿La saben? Porque le dice así ¿No la saben? Ya lo sé Me toca leer Uy, pero ¿por qué vas a acar de por allá? Dale, dale Dale Buenas noches Buenas noches Para desearle un feliz cumpleaños a mi hermana Que Dios la bendiga Le conceda muchos años de vida Pero ante todo la vida con salud Con bendiciones, con bienestar Y como decía Rodeada de las personas que siempre la queremos Que la adoramos Y que siempre estamos muy pendientes de la vida que nos correspondió a cada uno Que Dios la bendiga Que cumpla muchos, muchos años más Con muchas bendiciones y salud Bravo Vamos con eso que nos va a pedir Delicto Ya lo sé Ya lo sé, gaviota Que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé Que solo hoy mirando al cielo me vas a dejar Si es así, gaviota Prueba bien tus alas Y te estás segura Echa que a bollar Cuando más me salgas Echa medio muero Y una de tus alas Empezó a margar Una gaviota que en tu vida puse ya en mi corazón Tal vez es muy poco Y por eso me pagas como una traición El mar es hermoso pero por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tú, gaviota Al fallar en tus alas Hacerme de un fondo Muerta llegarás Quiero que me escuches Mi última palabra Y si un día de atrás te vas Más estoy segura Que bien desplomada Tú regresarás Gaviota, traidora Si estás decidida No lo pienses tanto Y échate a volar Pero en tu regreso No vengas a verme Con tus pecados No quiero cargar Sí señora Se hizo porque se tuvo, ¿no? Se vio que se fue Y se vio que le quedó Ese pequeño homenaje para ti Eso es bonito que dice Sabes una cosa Puedes tomar a frente Si puedes Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a explicar Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Y no sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a explicar O sea que dice Te lo pido por favor Y no sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a explicar Yo no sé cómo empezar a explicar No sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a mirarla Yo no sé cómo empezar a pintar Tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este invenso amor, solamente con mi vida, pues tengo mi vida Te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Un aplauso bien bonito, sí señor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este invenso amor, solamente con mi vida, con mi vida Te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Por favor Por favor Y el aplauso bien bonito para ella Bueno me gustaría preguntarte que canción te gustaría escuchar Ya tenemos el Rocio Lulcar, de Ana Gabriel, de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández, de Javier Solís De Juan Corredor 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 No Tenemos en tu pelo, esclavillamos Tenemos y nos dejan el cigarrillo Me gustas mucho Te amaré toda la vida El camino en la vida Talismán, camino en la vida Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Vendrás las flores De mi amor En primavera En el verano En el verano Volverá el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las uvas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón El aplauso bien bonito, sí señor Tendrás el fuego Tendrás el fuego Tendrás el fuego Tendrás el fuego Tendrás las flores De mi amor En primavera En el verano En el verano Aumentar el calor Con mi pasión Con mi pasión En el otoño Cuando las uvas caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré Te amaré Toda la vida Tendrás el fuego De mi pasión Tendrás el fuego De mi pasión Básame Tendrás el fuego Tendrás el fuego Y en las uvas caigan El fuego Y en el caja Tendrás el fuego muestra gustosa y tranquilo tu fiel corazón hay de vivir de felicidad en el mundo casi grande perturba tu meta tenemos un cabal en tu frente con las gotas y piernas de mar y el barachiloco quiere bailar y el barachiloco quiere bailar y las paletas y quiere bailar pero no hay pareja y el barachiloco quiere tomar y el barachiloco quiere tomar y quiere tomar pero no hay tequila quiere tomar pero no hay tequila y quiere tomar pero no hay tequila vamos con esa muerte que su señor tu me traes un poco loco un poquitito loco Y estoy adivinando que viene si va cuando Y así estoy celebrando Y me vuelto un parque largo Y así estoy celebrando Y me vuelto un parque largo Y así estoy celebrando Y así estoy celebrando Y así estoy celebrando Y el malo del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Y el malo del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Tiene. Uno, dos, tres, cuatro o cinco. ¿Con quién quiere bailar? El que usted diga. Todos bailan igual de feo. Conmigo, listo. Las dos chicas van a escoger un marido que ustedes quieran, por favor. Rápidamente. ¿Faltas tú? Con él. Sí, 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 sí. Tú. El que tú quieras. El que tú quieras. Tienes para escoger. Vamos. Listo. Les voy a agarrar de la cintura. Venga por acá, María, por favor. Con confianza que ya estamos pagos. Eso que dicen. Izquierdole, chizquierdole, chizquierdole. Ya. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Si grito en la fiesta, esta noche voy a beber en el aloiceno. Porque voy a dar cerucho, cerucho, cerucho. Quizá no llego cerucho, cerucho. Cerucho, cerucho. Porque soy el que lo clava, 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 clava. Yo soy un carpintero. Ahí, mamá, ahí, mamá. Yo soy un carpintero. Ahí, mamá, ahí, mamá. La chica va a pasar al frente. Mirando al mariachi, por favor. De frente con el mariachi, por favor. Es que dice. Un, dos, tres, mariachi. Y el vale el perro, que lo baila el ajo. Que lo baila el ajo. Que lo baila el ajo. Y el vale el perro, que lo baila el ajo. 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 Y en mis días y mino ocho, me duro y me despierto. Y mis sueños se contemplan y te digo. Jeje. Uuuu. Vamos con otra vueltecita. Y en mis días y mino ocho, me duro y me despierto. Y mis sueños se contemplan y te digo. Jeje. Uuuu. Bien, terminamos eso que dice. ¡Hey! ¡Mariá! Un aplauso fuerte para ustedes. Muy detalle en especial para ti en esta noche. De parte de tus familias de Mareche. Para que nos recuerdes y sigas cumpliendo muchos años más. Ya para terminar, mañana tenemos la última canción. La canción de la llapita. Una canción que tú quieras escuchar, gozar, parrandear, disfrutar, cantar, sandunguear, hasta el suelo. ¿Sí, señor? Yo los títulos no me los sé. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, yo no me los sé. ¡Ay, malmado! Que doscientas copas. También estamos cientos. ¿Sí? ¿Sí? No, yo no me los sé. ¿Cómo dice? Primero vamos con esa última canción y eso dice. Así. A ver, la verdad es que hay un chino. Milichi. 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 La veo sufriendo sola, aunque no niegue. Su verde en los labios va a poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor así que suerte Ella no hace de aguantar y no se enoja Le da más amor porque no quiere perderte Pero que va, tú por él no llores más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga deja solo ese payaso Si le pagaron por hacerte sufrir ya sería millonario Hace horas se convierten en hacer serio Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que haya grabada Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú me tiraste pedazo en mierda Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Y nos subimos a cantar gratuza hasta que todo se vaya Si te quiero volver a ver llorar Arriba esas cosas Salud Señores el aplauso bien bonito Bueno y así se despide en su María Chihuahua Primera clase, muchísimas gracias Y hasta una próxima, chao, chao Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia para que nos sigan En todas las redes sociales, Facebook, Youtube Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas, vamos a tener Grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar 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 Pernas en Trovalle Te invita a disfrutar Te invita a disfrutar